de la doctora Azucena Calvillo. Regresamos en un momento con más sobre el coronavirus. Vamos con el caso de la doctora Azucena Calvillo, a quien la Fiscalía de Durango acusó de tratar de matar a un magistrado Héctor Emanuel Silva. Anoche vimos este video que supuestamente mostraría el momento en que una mujer, al parecer esta esta doctora, entra a desconectar el respirador del magistrado, tiene COVID. Hoy la Fiscalía de Durango informó que desconoce ese video. Dicen pues lo que dice siempre la autoridad, que ellos no lo filtraron y que no forma parte de la investigación. Esto a pesar de que la Fiscalía había hecho que tenía imágenes de cámaras de seguridad que mostraban la actuación de la doctora. Bueno, anoche la doctora, la doctora Calvillo, se reunió con el gobernador de Durango, con José Rosa Saizporo. El gobernador se comprometió a revisar su caso y hoy temprano el secretario de gobierno, Héctor Flores, pidió a la Fiscalía que se desista, que olvide la acusación contra la doctora, pero hasta hace unos minutos la fiscalía no había respondido a esta petición. Por su parte, la doctora Azucena dijo esto, se lo dijo a un canal, al canal 12 de Durango. ¿Algún resentimiento que tenga usted en estos momentos? Ninguno, ninguno. Yo me quedo con lo bueno, lo malo, yo trato de desecharlo de mi vida. Lo malo ya pasó, no voy a estar pensando en estas personas, en lo que hayan hecho para inculparme. Pues parece que no va a caminar mucho más esta acusación. Hoy también la hermana del magistrado se deslindó de la denuncia contra la doctora Calvillo en una carta. La hermana, la señora Belia Patricia Silva, aseguró que ella nunca señaló a la doctora de tratar de asesinar a su hermano, el magistrado. Dijo que fue la Fiscalía de Durango por medio de sus investigaciones. Además, la señora Belia Silva acusó que la Fiscalía no se ha acercado a la familia del magistrado. Dice que los dejaron en un fuego cruzado de acusaciones y señalamientos.